Hoy la casa de Pocho en Siquirres está vacía. El cocodrilo de casi 5 metros de largo y 420 kilos de peso ya no recorre sus aguas. Tampoco juega con su inseparable amigo Gilberto Scheren, también conocido como Chito, como lo hacía hasta hace pocos días. Pocho murió el lunes. Se le halló en el playón del estanque en donde cada mañana se encontraba con Chito. Este domingo a partir de las 8 de la mañana será su vela y a la 1 de la tarde sus funerales. A Pocho lo enterarán junto al estanque en donde cada domingo hacía reír a decenas de personas que llegaban a este lugar. Muchos niños han llamado a muchas familias, entonces queremos darle el último adiós a Pocho. Y el domingo será a la 1 de la tarde. Ahí mismo, aparte del agua, la gente no va a apreciar. Y después en vez por eso la gente que quiere venir. La fama de estos amigos inseparables recorrió el mundo entero. Bueno, Pocho rompió todas las fronteras, África, Alemania, todo lo que es los continentes, todos los continentes los rompió Pocho. Ahorita me acaban de llamar de África, dándome el flor y no les pude contestar. Pocho tenía 65 años y por más de 20 pasó junto a su amigo. Se conocieron en el río Parismina. Pocho tenía una bala en la cabeza y Chito lo curó con la ayuda de un amigo. A partir de ese momento formaron una amistad que con los años se fue haciendo cada vez más fuerte. Hoy Pocho ya no está físicamente con nosotros, pero sus hazañas y juegos quedarán en el corazón de miles de personas que lo vieron hacer cosas increíbles con su hermano.